La victoria en el Clásico Fallo fue para infiltrar, vamos a hablar con su jockey. Eduardo, usted va a pagar un... Bueno, Eduardo, felicitaciones, una estupenda carrera. Gracias, la verdad que se hizo una carrera linda, vino solo adelante, suave. Y la mitad del codo, como siempre, ella saca mucha ventaja y la verdad que llegó muy bien. Ese es el secreto para esta yegua, ¿no? Sacar esa diferencia en el codo que después, bueno, se hace inalcanzable para el resto. Sí, una yegua que sacando ventaja o no sacando ventaja, ella arriba siempre se queda un poquito. Y eso trata, siempre tratamos de sacar ventaja allá en el codo y lo que viene atrás a veces no llega. Así que hoy hizo muy bien con 61 y medio, la verdad que muy buena. Edu, una yegua muy pareja, ¿no? Y después tiene un gran remate. Sí, sí, arriba siempre un poquito le cuesta, pero la ventaja que saca allá en el codo ya no lo alcanza. Y bueno, está acostumbrado a correr así y hoy ganó muy bien. Gracias, Edu. Felicitaciones. A vos. En el clásico Río de la Plata, la victoria fue para Sia Pir, vamos a hablar con su jinete. Rodrigo Blanco, bueno, Rodrigo, hablábamos, recién hizo las cosas muy bien. Sí, sí, es un muy buen caballo, ¿no? Yo he tenido suerte de correrlo cuando está bien y le toca ganar este tipo de carrera, que era una carrera brava hoy. Sí, pero no, no, es un caballito que es para mí, es para correr los clásicos, pero bueno, se ve que ha tenido sus problemas, pero es un caballo que es muy interesante. Hoy se puso firme en todos lados. Sí, se puso firme en todos lados. Pensé que le iban a sacar un poquito de ritmo porque venía a correr más distancia, pero la verdad que tiene mucha condición y se puso enseguida. Rodrigo, y también necesitaba una victoria así, ¿no? Porque por ahí las últimas actuaciones no habían sido lo mejor de él. Sí, sí, le hacía falta una carrera así, y más era una carrera dura, no era una carrera fácil. Y con 61 kilos, así que no, yo creo que va a ser una campaña muy buena este año. Rodrigo, en lo personal, un gran año. Estás arrancando, ya lo hablábamos la otra vez con el Martínez de O. Siguen los éxitos. Sí, sí, ojalá que siga así, que no se pare. Gracias, Rodrigo, y felicitaciones. Gracias a ustedes. El 7, Cipel, corre ya con el triunfo asegurado, seguido por el 3, Saulu, que lo hace abierto, y cruzaron el disco. Y este es el momento de informarles de los adelantos aquí en el hipódromo de San Isidro para las próximas reuniones. El miércoles 13, la reunión comienza a las 16 horas. Son 12 las carreras organizadas, finalizando la reunión a las 20.45 horas. Estos fueron los adelantos aquí en San Isidro, que está al servicio del tour.